Bueno, hoy estamos entregando un premio, 30 litros de combustible, se lo ganó la señora Araceli, la señorita Araceli, por haber concursado en nuestro stand. El tema era, consistía en cuánto sabemos de lo que es la ley de tránsito, ella pudo contestar un test de conocimiento que se le daba y fue sorteada y salió ganadora. Junto con ellos tuvimos una pequeña niña ganadora que hoy no pudo estar, también un kit escolar, como saben, siempre Educación Vial trabaja con la gente mayor y con los nenes chiquititos, aprendiendo, o sea, jugando aprendemos a lo que es la Educación Vial. Pero no pudo venir, hoy no pudo venir, así que bueno, acá queda el premio de ella, un kit escolar, se lo vamos a entregar mañana. Pasaron 270 personas, entre niños y adultos, jóvenes también, muy lindo. Aparte del test de conocimiento, teníamos la mini ciudad armada para que los nenes puedan andar en karting y jugar, en lo que es la mini ciudad. Bueno, nosotros estamos trabajando diariamente con lo que son los cursos, para los aspirantes a lo que es la licencia de conducir, con aquellos que están haciendo actualizaciones y ampliaciones nuevamente también, con los chicos en las escuelas. Y bueno, es un trabajo largo. Diariamente se tiene que realizar un trabajo continuo, ¿no? Pero bueno, se está trabajando. En realidad vemos mucho, mucho que ha cambiado. A lo que cuando yo comencé, chicos, sí he visto yo, de mi parte, esto es personal, he visto mucho cambio. Sí, sí. ¿Cambio positivo? Sí, positivo, obvio. Sí, sí, positivo. Hay mucha gente que después de los cursos y de los exámenes salen con cosas de que ellos no sabían. Realmente eso yo no lo sabía. Y nosotros que damos los cursos, los educadores, vemos que después lo cumplen en la vía pública. Y eso nos parece genial. A nosotros... ¿Cómo se califica el tránsito en Esquel? ¿Usted maneja, digamos? Yo sí, sí, sí. O sea, personalmente todavía falta un poco. Personalmente falta, sí. Y bueno, y educadora estamos ahí, en la lucha. Diariamente. ¿Con los chicos se van a secundar trabajando este año, Sonia? Sí, 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 como todos los años. Trabajamos con los menores de jardín, los jardines, sí, con lo que es mini ciudad, con los chicos de la escuela primaria, cuando nos solicitan. Nosotros trabajamos ahí. Y bueno, tratamos de trabajar también con los de la secundaria que están en edad para poder obtener su licencia, más allá de moto como de auto, ¿no? Ya están en edad. Yo soy Araceli López, tengo 15 años de edad. Estoy en el colegio 713 y, la verdad, estoy muy agradecida por el premio que me dieron. Bueno, felicitaciones. Y bueno, ¿lees mucho? ¿Sabes mucho de Educación Vial? Sí, la verdad que sí, un poco, porque el premio también es parte de mi mamá y mi hermana, porque ellas también me ayudaron. Así que... Es compartido. Es compartido el premio.